Carelli Ruiz es originaria de Monterrey, Nuevo León. A sus 21 años se ha consagrado como la reina mexicana de OnlyFans. Suma más de 6 millones de seguidores en sus redes sociales. Aparte de ser modelo y conductora de televisión, es altruista ayudando a muchas personas de escasos recursos. Ella es un gran ser humano y un gran ejemplo a seguir. Queda con ustedes, Carelli Ruiz. Carelli Ruiz. Carelli Ruiz. ¡Hola, Carelli! ¡Bienvenida! ¡Hola, Carelli! ¡Pásale, por favor! ¡Pásale por aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Entrada triunfal! ¡Entrada triunfal de Carelli Ruiz! ¡Muchas gracias! Estaba calentando el asiento, ¿eh? Aunque creo que ya se puso caliente hasta el foro entero, ¿no? ¡Bienvenida, Carelli! ¡Hola, buenas noches! Oye, un placer que nos estés acompañando. Yo te garantizo que... Gracias por invitarme. Si ahorita se estaban quedando dormidos, se dieron la parada en la recámula donde nos estén viendo. Aparte es viernes de salir, de antro. Estaban todos sentados ahí y se pararon todos a trabajar. Te garantizo que ahorita están todos paraditos en la casa. Querida Carelli, ¿causas sensación donde sea que te presentas, Carelli? Algo así. Oye, Carelli, ¿te imaginaste alguna vez... ¿En Gua, Material Brasal? ... Decaomingo. ... ann단 roster, Simon García. Islander. Islander. ... Se niña puede encontrar esta Ahora. Islander. 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 Igarique. Islander. Islander Islander.